¿Qué tienes? Tú dices, tú dices. Yo digo, ¿qué? ¿Sí? ¿O no? Es que no sé qué quieras. ¿No? ¿Te hablo? ¿No? Eh. ¿No? No, de veras, no. Es que, bueno, ya. Está bueno, está bueno. Déjalo. Pero se te va a ofrecer. ¡Vamos, cabrón! No, de veras. No, de veras.